Hola chicas, ¿cómo estáis? Soy Marihua, aquí estoy de nuevo y esta vez vengo a hablaros de las paletas, algunas paletas para el bolso. Muchas llevamos, bueno, en el bolso, yo la primera, llevamos tropecientas cosas, que si los, yo que sé, que es el colorete, que si alguna sombra, que si el maquillaje, que si... Entonces muchas veces nos complicamos un poco a la hora de que lo empezamos a llenar, a llenar, a llenar, ya digo, yo la primera, que empezamos a llenar todo eso y es que llevamos el bolso hasta arriba. Entonces, solución, bueno, ya os comenté hace tiempo, he encontrado varias paletitas, que, bueno, pues que puedes meter varias opciones, creo que están muy bien, que nos ahorran espacio, y, bueno, pues hay un poco de todos los precios. Ya os enseñé, parece que me den comisión, pero os prometo que no, esta de Fresfarurgia me gusta mucho, pero he de reconocer que lo que es el maquillaje, la anti ojeras aún, pero el maquillaje no lo utilizo mucho. ¿Por qué? Porque antes de salir de casa ya me doy el maquillaje, quiero decir, esto va bien pues para llevar el labial, o para llevar, yo que sé, un corrector, o para llevar un colorete, pero creo que, bueno, que no nos damos maquillaje, o yo al menos, yo no me doy maquillaje para todo, yo que sé, para retocarme, ¿vale? Entonces, en ese aspecto, bueno, pues tiene pros y contras. Este es de Fresfarurgia, ya os comenté en otro vídeo, todo de Fresfarurgia, ¿vale? Este sería uno de ellos. Otra paletita que he encontrado bastante completa y bastante económica es esta de Too Faced, ¿vale? ¿Qué es lo que tiene esta de Too Faced? Bueno, pues si lo abrimos, tenemos, se ve ahí el trípode, bueno, se ve todas las sombras. Son colores bastante ponibles, también de diario, también no hay alguno que sea negro, pero bueno, hay algún oscurito que puede servir. Y luego, vamos a ver, si abrimos lo que es, a ver, si abrimos lo que es la parte de aquí, nos sale el colorete y cuatro labiales. Por lo tanto, en un espacio tan reducido como es esto, llevamos ocho sombras, un colorete y cuatro labiales. Por lo tanto, ya os digo, en el espacio, bueno, lo que cabe aquí en la palma de la mano, estamos llevando todo eso. Por lo tanto, no sé, creo que es práctico. Lo bueno de esto, su precio. Creo que no llega ni a los 20 euros, ¿vale? Lo venden en, bueno, en Sephora, donde vendan cosas de Too Faced. Lo veo bastante bien, por eso, en cuanto al precio. Lo que no me convence de la paleta, pues que no puedes elegir tú qué colores quieres meter. Es decir, o qué otras cosas quieres meter. Así como la de Fresa Ruggia, puedes meter, pues, el colorete, la sombra, el pintalabios. Y ya está, no quiero llevar nada más. Aquí tienes que llevar todo esto, que sí que es poco espacio, porque la verdad ocupa poco. Pero, por ejemplo, si no te gusta ninguno de estos labiales, o yo qué sé, o si quieres hacerte un ahumado, pues las sombras no te servirán de mucho. Pero vamos, creo que es algo práctico para llevar en el bolso. Ocupa muy poco espacio y creo que está bien. Ya veis las... A ver, espera, si lo veis mejor así. Los tonos de las sombras, que es que, no sé, son muy ponibles. Algún un poco más oscuro, que es este marrón o este gris oscuro. No sé, creo que están bien. Bien, empecé a indagar hace tiempo de, pues eso, lo que os decía, de paletas, perdonad, estoy un poco empanada, de paletas para llevar en el bolso, algo así que fuera cómodo. Bueno, pues de momento esta es la que tengo, la de Fresa Ruggia y la de True Face. La de Fresa Ruggia, ya sabéis, que cada módulo son 20 euros. Es un pastón, ¿vale? Eso sí que he de decirlo. La calidad es increíble, también he de decirlo. No es como Too Faced, y eso que Too Faced a mí me encanta. Pero la calidad es buenísima. Y lo que me gusta de esta marca es que puedes ir metiendo lo que a ti te apetezque. Que puede ser desde, yo qué sé, una cosita o dos cositas hasta, no sé, de aquí a aquí. Llenártelo lo que te dé la gana, ¿vale? Y luego otra de las que he encontrado así es esta de Bobbi Brown. Esta de Bobbi Brown yo en concreto me lo compré con unas sombras. ¿Y qué tiene de bueno estas de Bobbi Brown? Pues que puedes meter lo que quieras. A ver, lo que quieras hasta cierto punto. Quiero decir, todas estas cositas, ¿vale? A ver si lo puedo sacar sin romper nada. A ver. Vale. ¿Veis? Creo que hay de cuatro, de tres, de seis, creo que es lo máximo. Entonces, estas cosas se sacan. Y puedes personalizarlo tú como quieras. Yo, por ejemplo, en concreto esta paleta me la compré con sombras. Y que dices un día, bueno, pues voy a salir. Pues me llevo uno de maquillaje, un colorete y la sombra. También he visto que hay de labiales, incluso hay labiales que se parten en dos o en cuatro. Y entonces así tienes cuatro tonos de labiales. Entonces, bueno, pues son, no sé, yo creo que son cosas que están bien paletas. Que en cierto momento, en vez de llevar bolsos gigantes, como es el que llevo yo. Bueno, pues podemos meterlo en cualquier bolsito. Incluso si vas a una boda y te quieres retocar, yo que sé, los labios, el colorete, la sombra un poco. Bueno, pues cualquiera de estas cosas te cabe en el bolso. Y, bueno, esta, esta es que van más cosas. Pero vamos, aquí puedes meter, ah, eso, en el de Bobby Brown, no sé deciros exactamente el precio. Porque hace bastante que lo compré. Suele ser, perdonad. Perdonadme. Suele ser algo más elevados de precio. También la calidad es, no sé, es un poco superior, ¿vale? Pero lo que os digo, hay de tres, de cuatro, de seis, ¿vale? Por lo que sería un poquito más grande. Pero bueno, el de tres para llevar en el bolso yo lo veo muy bien. Lo veo muy práctico, muy cómodo. Y ya os digo, esto es maquillaje en crema. Esto son sombras y esto es colorete. Pero podéis personalizarlo como queráis. Y aparte, a ver, no es que luego te quedes con esto colgado y dices, ¿y ahora yo qué hago con esto en casa? No. Esto te lo venden con esta paletita de aquí. ¿Vale? A ver. Te lo venden así. Tú compras el colorete y te lo venden, te lo venden así. Entonces, tú a la hora de utilizarlo, de sacarlo a la paleta, bueno, pues puedes decir, venga, que utilice este colorete. Lo sacas, a ver si no lo rompo, lo sacas y lo metes en la paleta grande. Por lo tanto, bueno, pues lo veo un buen invento y veo que está bien a la hora de, como os decía, de llevarnos una paleta pequeña y llevarla en el bolso. Y nada más, perdonad que estoy un poco empanada. Que si sabéis algunas otras paletas que haya así para bolso, que podamos llevar, que más que nada para que no nos pesen los bolsos tanto. Bueno, pues ya lo sabéis, dejáis el comentario por aquí abajo. Y así, bueno, pues aprendemos todas un poco de todo esto. En cuanto a precios, ya os digo, el de Fred Farruz, que a cada módulo vale 20 euros. El de Too Faced creo que no llega a 20 euros, si no mal recuerdo, la paletita. Y el de Bobbi Brown, eso ya sin que no sé decir. Incluso creo que las venden las paletas sueltas y que, o sea, vacías. Y luego tú puedes, bueno, pues rellenarlo de la manera que quieras. Así que, bueno, pues esas posibilidades he encontrado para llevar paletas en el bolso. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.